Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder estar aquí con ustedes. Especialmente ahora que está comenzando este nuevo año 2022 y parece que fue ayer, pero no. Ya estamos en un nuevo año, nuevo reto, nuevas metas y sobre todo nueva certeza de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y atrás han quedado un año muy bonito, digo en el sentido de crecimiento. Las agradezco muchísimo, todos los mensajes, las enhorabuena, sobre todo sus oraciones. Estamos aquí para darles, yo estoy aquí para darles. Y gracias por darme, porque con su compañía, su cercanía, su oración, créanme que yo puedo estar aquí. Por supuesto, contando con quien me sostiene, con quien me lo da, que es Dios mismo, pero también Dios los pone a ustedes en mi camino. Y muchas veces cuando uno está como tumbadito, saben cómo es la cosa, viene usted de un país de ustedes que son tantos y con un mensajito, un detalle, una palabra, una experiencia. Y es como un empujón, ¿no? Dice, sigue para adelante, sigue para adelante, ¿no? Y yo le agradezco mucho. Y estamos comenzando un nuevo año, le pedimos mucho a Dios, como le pedimos al fin de año, ahora en este nuevo año, que comenzó precisamente con el primero de enero fue la festividad de Santa María, Madre de Dios, porque es Madre de Dios y Madre Nuestra, para bajo el amparo de María Santísima, tener su intercesión, su compañía, para poder llegar a Jesús y vivirlo como ella lo vivió. Nadie lo amó, nadie lo sirvió, nadie se dio por entero a él como ella, y al amparo de María yo creo que podemos aprender y ella nos va a ayudar para hacer más de Jesús todos los días. Dicho esto, pues, hoy llegamos aquí a vísperas, vísperas de la Epifanía, esa fiesta tan linda, tan cristiana, tan católica, ¿no?, de los Reyes Magos. Así la conocemos desde niño, ¿no?, la fiesta de los Reyes Magos, en el calendario litúrgico se llama la fiesta de la Epifanía, porque es la fiesta de la manifestación. Pero antes de llegar a todo esto, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, que es la oración, diríamos, tema de este programa, ¿no? A veces los programas tienen una música, esta tiene uno, ¿no?, cuando ustedes ven todos esos relojes dando vueltas, pero a otros tienen un jingle, ¿no?, lo cantan. Pero nosotros tenemos una oración, tema, que es la oración al Espíritu Santo, que por cierto, a veces este año yo les cumplo lo prometido, porque yo tengo una promesa y hay que cumplirla, ¿eh?, que es coger esta oración, que es del Cardenal Verdier, y cógela punto por punto, porque ahí hay una cantidad de cosas que podemos nosotros entenderlo y reflexionarlo sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por hoy vamos a rezarla, pidiéndole al Espíritu Santo que la podamos encarnar y sobre todo vivenciar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como le decía, este programa pues está saliendo hoy, 4 de enero de 2022, a dos días del Día de los Reyes Magos, el Día de la Epifanía. La palabra que en el calendario litúrgico usted no va a encontrar en ningún texto litúrgico el Día de los Reyes Magos, que no existe, pero va a encontrar la Epifanía. La palabra significa manifestación. ¿Por qué? Porque hasta un día como este, la manifestación de Dios había sido a su pueblo, cumpliendo una promesa, ¿no? El pueblo elegido al cual Dios se le iba a manifestar, ¿no? El primero, y así fue. Los primeros que vienen son los pastores. Y en los pastores se le manifiesta al pueblo de Israel. Pero todavía nosotros no habíamos tenido acceso a esa manifestación. En los tres sabios de Oriente, hay muchas maneras, los magos, etcétera. Pero como la palabra mago, magia, está tan teñida de muchas cosas, yo mejor, para ir a lo seguro, me gusta más la terminología de sabios de Oriente, porque históricamente tiene mucho peso. Yo en otros programas anteriores les he hablado, ¿no? De todo el saber del mundo antiguo, ¿no? De lo que era la historia antigua, el saber. De hecho, nosotros tenemos muchísimo todavía, que es de ese tiempo, porque nosotros somos herederos de una cultura greco-romana, ¿no? Primero los griegos y después los romanos invaden. Y en sentido de fuerza física, militar, etcétera, conquistan a Grecia. Pero Grecia los conquista a ellos en su filosofía, en su ciencia, en el arte, la lógica. Todo esto es increíble, como este poder militar, esta maquinaria impresionante, ¿no? Que era el imperio romano, entra a Grecia, ¿no? Pero Grecia entra al mundo romano porque los romanos no tenían una religión como tal. De hecho, usted coge todos los dioses de Roma y son todos los dioses griegos, de la mitología griega, con otro nombre. Pero igualito. Cogieron y los adaptaron. De hecho, el teatro, que va a venir por camino de Egipto, pero los griegos le van a dar toda una amplitud, ¿no? La comedia, el drama y la comedia. Las caretas esas, que hoy son el símbolo del teatro, ¿no? Usted vendo una careta que tiene una sonrisa y otra así, que son la comedia y la tragedia. Viene porque eran unas máscaras, como no había micrófono. De hecho, la arquitectura anfiteatro era precisamente para poder tener todas estas manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, esa careta era como cóncava y proyectaba la voz del actor. Todavía el anfiteatro sigue siendo espectacular. Todavía hoy hay anfiteatros que se usan muchísimo. Entonces, esa careta, el actor la tenía y esa careta se podía voltear, ¿no? Cuando el actor quería proyectar, claro, estamos hablando de otro tiempo. Todavía no tenemos toda la metodología en el campo dramático, ¿no? Con todo el método Stanislavski y todas las demás escuelas de drama que hay en el mundo de hoy. Pero ya empezaba y de ahí viene todo, ¿no? Entonces, el actor reflejaba con una careta su personaje. Trágico de comedia, de alegría. Y esa doble cara, ¿no? Y de ahí viene la palabra hipócrita, ¿no? El hipócrita era el que tenía la doble máscara para poder proyectar lo que quería en aquel momento. En una persona hipócrita te muestra una cara para darse a conocer de alguna manera, para aprovechar el momento y hacerse pasar por lo que muchas veces no es. Bueno, pero todo eso, y hay obras de teatro muy buenas todavía, ¿no? Las tragedias de Edipus y todos los demás, que todavía hoy se hacen y son obras muy poderosas, pasan, pero Roma no tiene teatro como tal. Roma lo que va a hacer es juegos, los juegos famosos de los gladiadores y todas esas cosas. Pero teatralmente está Grecia, ¿no? Pero todo eso pasa a Roma y Roma pues lo tiene. Y entonces nosotros, entre unos y el otro, pues de Roma cogimos todo lo que era el sistema de gobierno, que ya viene, porque la democracia y todas estas cosas vienen de Grecia, ¿no? Grecia tenía toda una república, etc. Ahora vamos a entrar en Grecia ahora, pero para que ustedes vean. Entonces, todo era un mundo de saber, el ariopago, ¿no? Todo este edificio precioso donde se reunían las mentes. Y digo esto porque a veces uno cree que nosotros estamos inventándolo todo. Un momentito que delante de nosotros hubieron mentes muy, muy, muy desarrolladas. Y no hablemos de otras culturas que no son las nuestras, pero, por ejemplo, todo lo que es el oriente, aquel mundo escondido detrás de una muralla. Cuando Marco Polo llegó a lo que es hoy Pekín, bueno, Beijing, aquello era impresionante lo que tenían los chinos, ¿no? O sea, y se quedaron. Porque el mismo espagueti que usted se come en un restaurante italiano, no es italiano. Lo trajeron, que usted va a un restaurante hoy chino y va a ver que los famosos noodles, ¿no? Los fideos, eso lo trabajó Marco Polo. Lo que pasa es que después lo italianizaron con la tomate, etcétera, ¿no? Y ha quedado como italiano. Pero la pólvora, los fuegos artificiales, un montón de cosas. Entonces, digo esto porque el mundo antiguo tenía mucho, mucho. Mucho de esto se nos destruyó. Acuérdense que yo les he hecho la historia de que cuando Julio César llega a Alejandría, estaba toda la guerra intestina de Cleopatra con su hermano Ptolomeo. Los dos estaban peleándose por el trono de Egipto. Y esa guerra era una guerra civil. Llega César porque invaden a Egipto los romanos. Y entonces, pues, hubo ahí y Tolomeo aprovechándose que César tenía menos tropas, pues, hace una cambalache ahí. La cuestión es que prenden un fuego a unos navíos. Y ese fuego, como estaba muy cerca la biblioteca alejandrina del puerto, pues, coge fuego la biblioteca. Dicen los historiadores que Cleopatra se puso como loca porque era una mujer muy inteligente y sabía que se había perdido mucho de lo que era el saber del occidente y del Medio Oriente porque estamos hablando de Egipto, ¿no? Pero digo esto porque cuando vienen estos hombres a visitar al niño Jesús, son sabios que han estudiado todo lo que es el universo, las estrellas, la astronomía, que no es lo mismo que astrología. La astronomía, la ciencia, los escritos, estaban, conocían las religiones grandes de ese tiempo, ¿no? Entonces, coinciden, coinciden. Y había comunicación. No teníamos YouTube, ni teníamos Twitter, ni teníamos Facebook. Pero, miren, había palomas mensajeras, que eso es maravilla, ¿no? Como esas aves podían y tenían un recorrido. Y esto está probado, ¿no? También había mensajeros. Había todo un sistema de comunicación. Y los hombres de ciencia tenían comunicación entre ellos. Especialmente en aquel tiempo, fíjense qué cosa más linda, ser un hombre de ciencia no descartaba lo que era lo religioso. Esto de haber enemistado la fe con la razón, que es muy lamentable, porque también la iglesia e institución, a veces por ignorancia, hemos ido un poco más allá de lo que teníamos que hacer y nos hemos vuelto enemigos viendo lo que no había, etc. Aquí, la miseria humana, las limitaciones. Pero hubo una ruptura por nosotros, por la gente de ciencia, buscando la manera de enemistar algo que no tiene sentido, porque uno complementa a la otra. Y en la antigüedad, los hombres de ciencia eran hombres religiosos. De hecho, en Egipto, por ejemplo, el sacerdote, también era un hombre de ciencia, de medicina. Algo muy lindo. Usted coge el juramento hipocrático, que es una lástima, que hoy no es obligatorio. En un momento dado, era obligatorio. Cuando usted se graduaba de medicina, usted juramentaba lo que era todo ese juramento hipocrático, de Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina de Grecia. Y hoy en día no es opcional como tanta cosa, buscándole cinco patas al gato. Pero si usted lee el juramento hipocrático, es religioso. Yo me acuerdo que una vez que estaba haciendo la visita de rutina con mi cardiólogo, doctor Serrano, un abrazo, un tremendo médico, ¿no? Un hombre sólido. Entonces, estaba esperando, porque tiene varios cubrícolos, lo estaba esperando, el FMNM había tomado el electro, etcétera, estaba esperando por él para el chequeo. Y entonces, estaba aquí en la pared, estaba el juramento, yo estaba mirándolo. Y yo decía, guau, parecía que era algo como un sacerdocio. Entonces, él entró y le dije, nos saludamos. Yo, doctor, estaba mirando eso. La verdad que no embalde, usted dice que ustedes también ejercen un sacerdocio. Me dijo, padre, qué lástima que ya no sea obligatorio, porque esto nos define. Pero ustedes saben cómo están las cosas, ¿no? Ahora todo es políticamente correcto y la cosa, pero es que un médico es eso. Y cuando un médico no es eso, yo sinceramente, yo no lo tomaría como médico, porque el excluir la parte espiritual de un tratamiento físico a una persona, para mí es tronchar un tratamiento. Yo no soy médico, me estoy metiendo en aguas muy profundas, pero creo que un verdadero tratamiento tiene que incluir todo. Tiene que incluir la mente, el cuerpo, por supuesto, y el alma. Hay algo espiritual. Y fíjense que también hay muchos médicos buenos, yo les puedo decir nombres. Algunos los tenemos en la arquidiócesis, como el doctor Yadó, que Dios los bendiga, tremendo cardiólogo, con un tratado que ha sido puesto en los tratados de medicina sobre el poder curativo de la oración, en los tratamientos de corazón. Está probado, ¿no? Pero bueno, yo mirando todo esto, a veces hay médicos que yo me quito el sombrero, porque tienen un conocimiento, ¿no? Y a veces cuando nos llaman, porque hay una persona muy grave, etcétera, varios, y lo he pasado varias veces, con un respeto, cuando yo llego, siempre yo pido permiso, me quedo, porque ellos están a veces con las máquinas, todas las cosas que tiene una persona ya, cuando está muy delicada de salud. Y entonces ellos siempre dicen, buenas tardes, buenas tardes, padre. Entonces tengo uno en la mente y dice, padre, aquí termino yo y aquí empieza usted. ¡Guau! Que qué conocimiento, porque nos complementamos, nos complementamos. Y un verdadero tratamiento, pues, incluye la parte espiritual. No hay, aquí no hay, como diría, competencias, o que quien es mejor que quien. No, no, no. Porque al fin y al cabo es un ser humano, creado imagen y semejanza de Dios. Y todo tiene que ver con él, sea la parte física, la parte mental, psicológica, la parte espiritual. Y digo todo esto porque los sabios que vienen a ver al niño vienen de diferentes regiones de aquel tiempo, ¿no? Por eso me gusta tanto la terminología, los sabios de oriente. Porque vienen y vienen. Entonces, claro, siempre lo han pintado, ahí no dice de qué color eran, pero siempre lo han tratado de ver de los grandes continentes, ¿no? El Asia, el África, el Medio Oriente, que eran los grandes continentes, con una cultura y un desarrollo enorme. Que es una lástima que muchas veces por películas, por cosas, la gente tiene unas conjeturas horribles, ¿no? Por ejemplo, el África ha tenido unas culturas y unas civilizaciones impresionantes. La gente, porque como hemos visto tantas películas de Tarzán y de esto y de lo otro, no, hombre, no, que va. Yo me alegro mucho porque en estos superhéroes, para que usted vea que hay de todo, uno de los superhéroes es la Pantera Negra, de Black Panther. Que hicieron una película, usted vio aquello. Qué gente más linda, gente. Qué sofisticación, qué lujo, qué elegancia, qué dulzura de gente. El muchacho que hizo de la Pantera Negra no se sabía, él fue la última película, tenía cáncer, ¿no? Pero un papelazo que hizo increíble, ¿no? Y es muy lindo porque es una civilización del África, ¿no? Y eso es verdad. Con un desarrollo, con monarquía, con todo. San Agustín es africano, la gente cree que no. Él era africano. Lo que pasa es que uno se ha callado por la película, por lo que ve en la pantalla. Y no, señor, igual que el Oriente, ya les expliqué un poco lo que es la China, todo lo que tiene que ver con el Japón, todo eso, el imperio del Gran Khan, ¿no? Que eso fue impresionante, ¿no? Todo lo que es el mundo de Arabia, ¿no? Pues todo esto, son estos hombres los que representan un mundo que no es judío, pero que no obstante, participa de la manifestación de Dios. Y en ese grupo estamos nosotros, porque yo no sé usted, pero que yo sepa, yo no tengo sangre judía. Tengo familia por parte de mi cuñado, que es su padrastro, su mamá, o sea, que se casa y tienen toda esa parte judía. Hay una gran amistad. De hecho, nuestra querida Rebeca, que era la tía de él, tía política de mi cuñado, pues se hizo parte de nosotros y pasaba seis meses con mi mamá en la casa, y Rebequita era un amor. Cogió Alzheimer, etcétera, muy lamentable, pero bueno, ya está con mi mamá, ¿no? En el cielo, pero es un amor. Cocinera exquisita, bueno, muchísimos detalles que no tengo ahora tiempo para compartir con ustedes. Y ella tuvo tres hijos varones, y un hijo de ella se llama Raúl Gavironsky. Raúl judío, médico, un medicazo. Que mira, mi hermano, saludo, porque dentro de un ratito vamos a cumplir años. Él nació el mismo día, a la misma hora, que yo, él en Buenos Aires, y yo en La Habana, Cuba. Y por eso el día de ese día, nos felicitamos. Y él le dice a todo el mundo que él tiene un hermano médico, un sacerdote. Yo digo, tengo un hermano judío. Y por eso, y hemos ido a las bodas. Bueno, una maravilla. Por ese lado, sí, pero tener sangre como tal judía, no la tengo. Pero sin embargo, mis hermanos mayores son los judíos. Porque mi hermano mayor, el que le ha sentido en mi vida, el que me cuida, el que me ha hecho quien soy, es Jesús. Y Jesús es judío. Por eso es inconcebible que una persona que se llame cristiana sea judía. Porque Jesús es judío y María es judía. Me decía una gran amiga, doctora, licenciada en psicología clínica, una mujer con una espiritualidad exquisita, ignaciana, una mujer muy de Dios, con un poder de oración, de reflexión, de meditación, muy caro. Ella tiene seminarios para orientadores, una mujer muy costizada. Y ella habla, dice, mira, Padre Will, hablando que un día estaba hablando con alguien que le decía, bueno, es que, ¿cómo fue? Que es simpático porque dice que había una amiga que no era muy devota de la Virgen y que empezó a entrar en el mundo de mariología de la Virgen. Y le dice, es que la persona era cristiana, no católica. Y dice que empezó, eso que Dios se te revela. Y la Virgen también dice que estaba como un coloquio meditativo con la Virgen. Y le dice, es que yo no soy católica. Le dice a la Virgen, dice, yo tampoco, yo soy judía. Y yo me eché a reír, ¿no? Porque uno no se pone a pensar. La Virgen no es católica, la Virgen es judía. Eso viene después, ¿no? Pero, por eso digo, es inconcebible que usted sea antisemita y diga que es cristiano porque nuestro Dios y Señor es judío. Pero, bueno, esta gente viene de un mundo no judío y en ellos estamos nosotros. Y ellos vienen a adorar al niño y lo van a hacer con un gesto muy lindo. Y ahí estamos nosotros. Por eso, a mí me encanta el nombre que la iglesia le da a este día. Epifanía, manifestación. Porque hemos quedado los reyes magos, pero pierden. Porque, primeramente, hoy en día, los magos, más gente, después de Harry Potter, cualquier todo a la vez, pero pierden. Pero si usted dice que son sabios que vienen de países lejanos porque han sido tocado por el Dios que se revela y ellos han reconocido en ese Dios hecho niño al Dios con nosotros, al Emmanuel, y ahí se manifiesta la misericordia infinita de Dios que no hace excepción de personas. Estamos hablando, entonces, de que el día 6 de enero es tremendo día. Y no es solamente un día para traerle regalitos y dulcecitos a los niños, sino porque es un día donde se manifiesta Dios al mundo. Y cuánta necesidad tiene Dios. Digo, tiene el mundo de Dios. Tiene el mundo de encontrarse con Dios. El mundo está dando vueltas. Es como cuando usted ve al perro, que es muy simpático. A veces los perros están dando vueltas porque quieren morderse el rabo. No pueden porque ni el hocico llega ni el rabo se extiende. Así que está dando vueltas a los locos porque no pueden. Bueno, pues el mundo está como el perro queriendo morderse el rabo, dando vueltas a los locos. Y no vamos porque aquí no podemos encontrar lo que solamente Dios nos puede dar. Y hoy, bueno, hoy no, el día del rey, el día del epifarí, el 6 de enero, vamos como iglesia a llegar al pasebre, a encontrarnos con el Dios que se manifiesta para decirme a ti y a mí, no estás solo, yo estoy contigo, tú eres mi gente, yo he venido a rescatarte, yo soy la promesa cumplida, yo soy el amor hecho realidad, yo soy la mano extendida, yo soy el camino porque tú no te puedes perder, yo soy la vida plena y realizada, yo soy el camino, yo soy la vida plena y yo soy la vida plena y yo creo que en un mundo que hay tanta mentira y tanta media verdad y tanta cosa que nos quieren pasar por verdad cuando es mentira, tanta confusión, tanto viraje, tener una verdad clara, transparente, uff, esto es una maravilla, pero quien la da, quien es camino, verdad y vida, el que se manifiesta y donde hermano, en un niñito, en un niñito que tiene que haber sido el bebito más bello que ha venido al mundo, porque si hoy hay bebos preciosos, pues hay bebitos que son, que le dicen los bebitos Gerber, porque son de la comida esa de nene, pero que va, que tiene que haber sido perfecto, si los seres humanos, hay algunos que son de retrato, igual que la Virgen María tiene que haber sido la mujer más linda que ha caminado sobre el mundo, no es que uno lo invente, si hay mujeres que son bellísimas, o sea, mujeres que tú dices, ¡guau! ¿no? Ahora imagínense la madre de Dios, si Dios ha creado a todas estas mujeres que son modernas, y tú dices, ¡qué mujeres más lindas! ¿no? Imagínense usted, cuando fue a crear a María, pues imagínense usted, ¿de dónde viene el DNA de Jesús? De María. Esto es los inventos, le dicen, ¡ay, mira los curas, qué bonito! No, ningún bonito, los ojos, la soledad, todo lo que Jesús es físicamente es de su mamá, y si Dios adornó con toda la belleza del mundo a María, imagínense el hombrón que tiene que ser Jesucristo, ¿no? Y todo esto se manifiesta a nosotros, para que nosotros podamos entender el amor que Dios nos tiene, la epifanía de Dios, la manifestación de Dios. Y por eso, como Dios me ha dado, ahora viene la segunda parte del programa cuando vengamos de la pausa, yo tengo que ser un regalo para Dios, porque usando las palabras de mi hermana Santa Teresita del niño Jesús, amor, con amor se paga, y el amor no solo son palabras, yo diría, más que palabras, el amor son obras. Vamos a una pequeñita pausa, y venimos enseguida con tu programa Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. En esta ocasión tengo dos textos para compartir, y verán, verán por qué lo he hecho. El primero es muy cortito, pero me parece muy revelador. Está tomado del capítulo 10 del Evangelio de Juan, el famoso capítulo del Buen Pastor, que es todo un discurso muy lindo, que tiene mucho peso, especialmente para nosotros que somos pastores de almas. Y en el capítulo 10, el versículo 10, especialmente la última línea, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este texto es muy importante porque la vida no se puede desperdiciar. La vida es un regalo. La vida es una oportunidad. El uno está perdiendo el tiempo. Yo siempre he dicho que es una falta de respeto. Para la gente que daría lo que no tiene, una madre de 30 años con un cáncer, que se la está comiendo, con tres niños pequeños, daría lo que no tiene, para que esa vida que tú estás desperdiciando, bobeando, sin hacer nada, se la dieras por uno o dos años más para por lo menos ver a los niños en la escuela. Una falta de respeto a esa gente. Y hay tanta gente perdiendo el tiempo. En su casa, tirado, durmiendo sin hacer nada. O sea, yo digo, es algo que choca. La vida no se dio para eso. La vida no se bota. La vida no se desperdicia. La vida se vive en plenitud, cada momento, cada segundo, porque cada momento y cada segundo que Dios te da es valiosísimo, porque viene de Dios. Por eso, tengan eso ahí. Segundo texto, ya en Mateo capítulo 2, versículo del 10 al 12, dice, esto viene después que los reyes van a ver Herodes, Herodes con su sorrería y con su hipocresía y su crueldad, siempre está con su cosa. Pero bueno, ya fueron a palacio, tienen que ir, porque estos son hombres de sabiduría, son hombres de peso y tienen que ir de protocolo, tienen que ir a ver al rey. Y lo hacen con mucha cortesía, son personas de peso. ¿Saben lo que tienen entre manos? No están equivocados, saben quién es Herodes, pero de rigor. O sea, usted tiene que siempre tener el respeto que merece el otro. Más unas personas que son extranjeros, que vienen a un país, pues tienen que ir. Y más cuando Herodes los llamó en secreto y etcétera. Pero bueno, con estas indicaciones, porque Herodes le dice que vayan y averiguen todo lo que puedan acerca de este niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Un zorro, un viejo zorro sinvergüenza, perdone la expresión por todo esto, después va a matar niños. Porque era un hombre psicópata, un psicópata, veía lo que no había, tenía una obsesión, una fobia, porque veía en todo el mundo un posible asesino. Es históricamente muere podrido. Dicen que los historiadores, dicen que muere podrido. Dicen que no se puede uno acercar porque se pudre. Pero bueno, dice que con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. La Biblia le llama sabio. Y la estrella que habían visto salir, iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho porque la habían perdido. Y cuando la perdieron, cuando entraron en Palacio de Herodes. Mientras ellos estuvieron en el camino, la estrella los guiaba. Cuando entraron en el mundo de la patraña, de la crueldad, de la mentira, de todo lo cruel, la estrella no puede estar ahí porque la estrella tiene que ver con Dios. Y Dios no puede estar donde está lo malo, donde está toda esta cosa. No puede estar. Entonces, no es que se esconda, es que no entra. Cuando ellos salen, que llegan a donde está el niño, vuelve la estrella a guiarlo. Y es muy lindo. Dicen que cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Porque la habían perdido cuando entraron al mundo de Herodes, que es el mundo de la maldad. Y luego entraron en la casa. Esto es muy importante porque como nosotros hemos puesto los nacimientos, y ponemos aquí, porque aquí lo que tenemos es el misterio. Pero a veces la gente, yo lo hago en la parroquia, uno pone el nacimiento, y pone los pastores y pone a los reyes. A los reyes, ¿no? No, los reyes no, los sabios no. Los sabios no fueron a la cueva de Belén. Ellos se quedaron unos días, la sagrada familia, y ellos fueron a la casa. Y lo dice, luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, lo adoraron. En alguna biblia, se postraron, y lo adoraron. abrieron sus cofres, y le ofrecieron oro, incienso, y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ustedes ya ven, ¿no? Aquí hay mucha tela para cortar hoy. Primeramente, vamos un poquito, ¿no? Allá les dije cómo ellos están siguiendo a la estrella. La estrella tiene mucho significado. Muchas personas dicen que inclusive hubo un fenómeno astronómico durante ese tiempo. Hace poco estaba leyendo un artículo que dice que en el tiempo más o menos que uno puede situar el nacimiento de Cristo, hubieron unos efectos, unos eventos a nivel de cielo, de estrellas, etcétera, que se movieron. Algunos que concomenta, etcétera. Pero que hubo algo que coincide con la estrella. Dándole un contexto espiritual teológico, yo creo que la estrella es Dios, que nos guía a través de la gracia, y que estaba con ellos, que los iba guiando, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que uno guía. Y hay personas que se dejan guiar por él. Pero con una claridad y una certeza, bueno, miren dónde estamos. De hecho, estando yo filmando los últimos programas, tuve la bendición, y le agradezco mucho a la productora nuestra, nuestra querida Marisela, que teníamos un pequeñacito de tiempo y pude ir al monasterio. El monasterio que fundó la madre, ahí está enterrada, que es una belleza. Si usted viene algún día aquí a Alabama, venga a Birmingham, en este momento nos están dando los tours de la estación, pero si Dios quiere irse, que enero volverán, pero sí puede ir al monasterio. El monasterio está como a una hora y media de aquí, en otra ciudad, pero ya de hecho, ese monasterio fue declarado monumento nacional del estado de Alabama. Y este es un estado bastante protestante, el porciento de católicos es muy poquito, pero es que es una maravilla. La basílica, la basílica es el santísimo sacramento, pero todo, porque ya le comentaba a ella, la atención al detalle, y es bueno, ¿qué no? Entonces, digo esto, pero sobre todo digo, ¿y usted sabe cuándo? Me lo estaba diciendo Marisela, ¿no? Padre, usted sabe que la madre Angélica empezó el proyecto del WTN a los 59 años. Cuando era la gente, me voy a retirar, me voy a esto, me voy a... Lo empezó, y estaba dando una vuelta por aquí, por el estudio, y había... Aquí todo es tan bonito, estaba todo puesto a lo que tiene el WTN, tiene un periódico que estaba en el piso quebrado, y lo compró, y está ahora en primer lugar, tiene a Cipresa, tiene Radio Católica Mundial, tiene ahora una... vi que hay un noticiero a Cipresa, pero de África, tiene el canal de TAC Able, dice, Dios mío, una monjita, ¿qué? ¿Cómo hizo esto? Se dejó guiar, se dejó guiar, y uno va viendo aquí todo, hermano, aquí no hay anuncio, es increíble, cuando hay lugares, inclusive televisoras de empuje, y no dan pie con bola, porque se dejó guiar, y estos hombres, ahí está, la estrella los guía, es dejarse guiar por la estrella que Dios nos pone en la vida, y Dios nos guía, lo que pasa que uno tiene que tener docilidad, humildad, obediencia, obediencia, y sometimiento para que te pueda guiar, porque si tú estás con soberbia, todo lo cuestiona, no, yo no, por ahí no voy, esto y lo otro, usted no llega ni de aquí a la esquina, estos hombres, precisamente porque son sabios, saben que hay algo, o alguien, yo creo que empezaron por el algo que había todo escrito, pero fueron desde ese escrito, y dicen, esto que dice esta escritura, es sobre alguien, vamos a buscarlo, y como lo buscamos, vamos a seguir, y empiezan, y leen el profeta Isaías, que existía, o sea, los escritos, y empiezan a consultar entre ellos, esto tomó tiempo, como siempre toma tiempo las cosas de Dios, entonces, se dejaron, entonces cuando llegan frente al niño, aquí hay algo impresionante, estos hombres son, hombres de valía, llegaron con su, con su, acompañante, y imagino, el, el boato, porque las tres cosas que traen, aunque son un poco misteriosas, son cosas que valen mucho dinero, todavía hoy, oro, imagínese usted, la mirra, la mirra, un, un, un material, muy, muy costoso, y el incienso, el incienso, incienso, hoy en día la gente compra un incienso de, 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 fresa, cosas, no, el incienso, incienso, es un, está hecho de especies, de especies exóticas, por ejemplo, de lavanda, de eucalipto, de gardenia, de manzanilla, de, de cedro, todas estas platas, estas platas son muy, muy valiosas, y todo esto se va haciendo, porque cuando usted está en la iglesia, que es un olor exquisito, cuando usted compra el incienso, ¿qué es? Hay, por ejemplo, yo compro uno en Tierra Santa, que es de pétalos de rosa, y una bolsita así, cuesta un poquito, pero cuando usted echa ese incienso, es como si tú estuvieras en un rosal, bueno, fíjense las tres cosas que ellos le dan, oro, incienso, y mirra, yo les he explicado en programas anteriores, vamos a dar un repasito, que en esos tres regalos, los sabios de oriente, manifiestan y expresan, lo que ellos reconocen en el niño, me explico, ellos llegan, y lo primero que hacen es, arrodillarse, esta tradición, traducción, de mi Biblia, es un poquito, suave, ¿no? Pero, verdaderamente se postraron, no es lo mismo arrodillarse, que postrarse, y hago aquí un paréntesis, y esto, nosotros hemos perdido mucho de esto, porque esto era, parte de lo, de lo fundamental, un católico, un católico, sabía hacer genuflexión, sabía arrodillarse, y sabía lo que era postrarse, hoy en día, esto se ha perdido mucho, de hecho, la gente no sabe hacer una genuflexión, porque la gente va y te hace esto, eso no es una genuflexión, ay, pero es que yo tengo un problema con la rodilla, bueno, pues entonces haga una reverencia, miren, los monjes, especialmente los monjes trapenses, que son los monjes de la vida contemplativa por excelencia, ellos no los van a ver nunca haciendo genuflexión, no, pero es impresionante, porque cuando están en la iglesia, tienen ese hábito tan lindo, y cuando ya están frente a la presencia real de Jesús, o cuando pasan por el sagrario, ellos hacen una inclinación, que a veces digo, ¿cómo la hacen? porque a veces son personas mayores, mayores, es como si se doblara, el cuerpo entero se dobla ante Jesús, bueno, pero lo que haga, hágalo bien, porque la palabra genuflexión viene de un compuesto, la palabra genus es rodilla, y flectus es esto, yo flexiono mi rodilla, y acuérdense que yo se lo digo en un programa, esto viene de, al nombre de Jesús, todas sus rodillas se dobla en el cielo, en el abismo, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclama que Jesús es Señor, de ahí viene el contenido, de eso que usted y yo hacemos, la genuflexión, y tocamos con esta rodilla, el piso, repito, no puedo, tengo la rodilla desbaratada, entonces no haga genuflexión, haga una profunda reverencia, pero que lo que usted haga tenga sentido, porque esto, no es nada, claro, hay otro gesto todavía más, que es imponente, cuando usted se tira en el piso, con los brazos abiertos, con la cara pegada al piso, que esto si usted está, si usted va a los servicios de Viernes Santo, sabe que el sacerdote entra con los ministros en silencio, llega y se postra, cuando yo me ordené de sacerdote, hay un momento, en que se están cantando las letanías, y nosotros, los que estamos ordenando, todavía no nos hemos ordenado, nos postramos, un momento muy solemne, porque cuando usted se postra, usted está de boca, en el piso, frente a Dios, pues ellos vinieron, estamos hablando de gente, gente de boato, gente que está acostumbrada, que se le sirva, que se le repete, y esta gente se postra, frente a un niñito, miren, la dinámica hay aquí, el sentido de adoración, de esta gente, que el mundo considera grande y sabio, frente a un niño, el acto de humildad, y sobre todo de conocimiento, de ver a Dios en ese niño, y entonces, inmediatamente se incorporan, y abren estos cofres, y en esos cofres, hay estos tres elementos, que les compartí anteriormente, que ahora dice, pero que raro, si eso, birra, para un niño, bueno, oro para dárselo a los padres, que le abran una cuenta de banco, diríamos hoy, no, no, es que los tres elementos, añaden, oigan, añaden, a lo que ellos ya, han manifestado, con su persona, ya con su persona, con los gestos, con el gesto de su persona, han reconocido, a Dios, porque frente a Dios, ¿qué tiene usted? Nada, y ¿qué puedo hacer ante Dios? darme, postrarme, eso es todo, reconocierlo, pero, ahora quieren añadir, que este Dios, es un Dios, diferente, porque yo conocía, que había dioses, en la civilización, los dioses de los griegos, los dioses de aquí, pero este Dios, es muy diferente, porque este es un Dios, hecho hombre, este no es Zeus, este no es el Dios Mercurio, este no es el Dios Juno, este no es el Dios Baco, de la mitología, no, este es un Dios, hecho hombre, en un niñito, en un pesebre, maloliente, pero en la casa, están en la casa, perdón, están ahí, pero es una casita, una casita, están ahí, en la transición, de que ella se incorpora, un poquito, para que se vuelvan otra vez, a su casa, que podía, ahí no hay lujo, ahí no hay nada, y ellos reconocen, en este niño, a Dios, hecho hombre, pero el Dios, que ellos reconocen, hecho hombre, es un Dios con misión, y cuál es la misión, de salvar, ¿cómo que salvar? ¿a quién? a la humanidad, y cómo la va a salvar, si este niño, no tiene ni ejército todo, dando su vida, porque es el rey, pero un rey diferente, un rey que viene, a darlo todo, sin pedir nada, entonces claro, el oro es del rey, el incienso, porque este niño, es Dios, y este es un Dios, que viene a morir, para salvar a la humanidad, la mirra, pues la mirra, se le untaban, a los que morían, acuérdense, se acuerdan cuando van, a ungir a Cristo, cuando ya, lo han depositado, en la tumba, entonces, la mirra, el incienso, y el oro, un rey, que es Dios, y que viene a morir, por nosotros, el cual ellos reconocen, como salvador del mundo, y se postran ante él, este es una maravilla, y me da una pena, que la gente se le, no, esto no, pregunto, si este domingo, día de la epifanía, en algunos lugares, no lo he dicho, todavía se celebra, el 6 de enero, a mí me hubiera gustado, es como el Corpus Christi, también, esa abuela, el jueves de Corpus Christi, eso ha cambiado, porque eso depende hoy, de las conferencias, episcopales, en algunos países, no, el día 6, el 6 de enero, es la epifanía, cuando caiga, y ese día, en muchos países, es un día lindo, etcétera, igual que el Corpus Christi, cuando cae el jueves, el Corpus Christi, y no hay trabajo, ni nada, todavía en muchos países, de América Latina, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, no, el día, aunque caiga, el día 6, se pasa, al domingo, domingo de la epifanía, pero bueno, no importa, la cuestión, es que se celebra, la epifanía del Señor, la manifestación de Dios, y a nosotros, nos pone, porque, tú y yo somos un regalo, tú no te has puesto, o sea, en vez de uno ponerse, ah, yo no sirvo para, no, no, hermano, usted es un regalo, piense su tiempo, el tiempo tuyo, que tú puedes darle a una persona, es un regalo, imagínate que tú vayas a ver a tu abuelita, a una tía tuya, ay, mi niño, qué lindo, que llegaste aquí, usted es un regalo, un amigo, usted es un regalo, que alguien dice, oye, tú almorzaste ya, no, vamos chicos, vamos a almorzar, ay, ya tú almorzaste, no, vamos hombre, usted es un regalo para esa persona, usted es un regalo, el tiempo nuestro, el oro, a veces tenemos los sacerdotes, los proyectos, y hago un poquito de matemática, no, usted puede ayudar mucho más en su comunidad, en proyectos, a veces, es que no tengo, no, no tengo o no quiero, porque a veces se puede hacer unos cálculos, es decir, yo tengo que ser más responsable con mi parroquia, porque no hay ninguna razón, de que nosotros los párrocos, estemos ahogándonos, y la gente, bueno, es que, eso del cura, no de ningún cura, yo lo he dicho, la parroquia no es mía, de hecho, la parroquia es más suya que mía, porque usted se va cuando usted quiera, a mí me cambian, el obispo viene y me llama y dice, mire padre Willy, ya, o sea, me puede entregar la parroquia, esto y lo otro, y yo tengo que obedecer, eso es así, porque esa es la dinámica, o sea, yo no soy dueño, eso de la parroquia del padre fulano y tal, nosotros no somos dueños ninguno, de ninguna parroquia, si dueño hay, es el obispo que estas parroquias son de él, ahí lo han puesto, y esa es su jurisdicción, esa es su, nosotros colaboramos, y me dicen, mira, coge esta parroquia, coge, yo te la estoy, en cierto modo, dando para que me la administre, pero el nombre es de él, entonces, cuando el parroquio, pobrecito, que hay que apagar la luz, y hay gente que no va, pero usted no le deja un sobrecito, mira padre, yo voy de vacaciones, pero aquí está mi aportación, ¿cómo usted ve su dinero? Yo primero, y para mí, y todo, y qué da, a tantas entidades sin fines de lucro, que están tratando de hacer, como dice el refrán, bañate y salpica, y la mirra, no ser indiferente ante el dolor ajeno, y ser compasivo, hay tanto dolor hermano, hay tanto lágrima, hay tanto sufrimiento, y si no puedes hacer nada, por lo menos, ora, simpatiza, toda esa gente por Cuba, tirado por ahí, toda esa gente pobrecita en Haití, ay Dios mío, y que hay gente que tú, que tú estás viendo que como, no le importa, no le importa, yo el otro día que estaba con todos los de Afganistán, y decía, padre, usted se ha cogido esto para usted, digo, no, es que aquí hay gente, en mi parroquia, que tiene a sus hijos, en las fuerzas armadas, que han estado en Afganistán, y si yo soy cristiano, y soy un hombre de buena voluntad, nada ajeno, me es indiferente, o de qué se trata todo esto, así como los sabios trajeron oro, incienso y mirra, y le regalaron al niño, me parece, que hoy día de la Epifanía, tú y yo podemos también ser, un regalo de Dios, para aquellos que vienen, a nuestro encuentro, y que muchas veces, aunque tú y yo no nos demos cuenta, puede ser Dios disfrazado, para que le sirvamos, en el prójimo, bueno, hemos llegado al final, antes que nada, feliz día de los reyes, como dicen los niños, me decía, póntrate bien, para que te traigan juguetes, no carbón, yo sé que ustedes son buena gente, y le han traído, el mejor regalo del mundo, a Jesús, a María, a la iglesia, que Dios me los bendiga, acuérdense que tenemos, un trato ahí, yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo, y pueden escribirnos, ¿verdad? a Facebook mío, a la parroquia, a todo lo que estamos, haciendo, y que Dios me los bendiga, hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y hasta la próxima, en este, tu programa de, Mientras el Mundo Gira. Mientras el Mundo Gira.